El gobierno de Estados Unidos, aparte de tener a sus propios medios de comunicación ubicados en su territorio, que le hacen este trabajo, este trabajo de apoyo en la guerra psicológica, y aparte de tener la gran prensa internacional corporativa, que repite las mentiras, los montajes y estos pseudo-reportajes de sus medios, de los medios norteamericanos, aparte de eso, tiene también los medios que paga directamente. Esos medios de temática cubana, de temática anticubana, mejor dicho, aunque tengan la palabra Cuba en su denominación, y ahí tenemos a ADN Cuba, a Diario de Cuba, a Cubanet y a unos cuantos más, que están pagados de manera probada por los fondos federales de Estados Unidos. Y estos medios, aparte de un montón de organizaciones de eso que llaman la disidencia cubana, la oposición cubana, que es un ente mercenario absolutamente, acaban de recibir la aprobación de otro monto gigantesco de dinero. Nos lo dice Max Lesnik, este activista cubano, residente en Miami, este gran activista de la Revolución Cubana en contra del bloqueo, y que por eso, durante muchos años, ha sido víctima del terrorismo, por ejemplo, la han tratado de asesinar en más de una ocasión, en tierras de Estados Unidos. Nos dice, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que asigna 35 millones de dólares, y vamos a añadirle nosotros, más, para la subversión en Cuba, dinero del pueblo norteamericano, que irá a parar a los bolsillos de los pícaros que viven del lucrativo negocio del anticastrismo, y en eso llevan 60 años. Leemos cómo titula esto, este hecho, esa prensa que luego va a recibir este dinero. El Congreso de Estados Unidos aprueba una ley que incluye otorgar 35 millones de dólares para promover la democracia en Cuba. Esto ha sido Diario de Cuba, que recibe un monchorrón de dinero de este dinerito. Promover la democracia. ADN Cuba, que es otro medio digital que recibe otro porrón de dinero de estos 35 millones al año, que son 35 millones al año. Dice, Cámara de Estados Unidos aprueba 35 millones de apoyo a la democracia en Cuba. Bueno, esto, esto, que nos lo dicen estos medios mercenarios, o sea, medios de propaganda, como puede ser La Voz de América o Tele y Radio Martí, mal llamados así, que son medios públicos, o sea, son medios propiedad del gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues estos que acabo de citar, que son los que reciben el dinerito, lo reciben a través de subvenciones para hacer lo mismo que los primeros, que los que son de propiedad de Estados Unidos, y que están muy vinculados, directamente vinculados, con organizaciones de la llamada disidencia cubana, que también reciben parte de estos 35 millones. Y hay que decir, son 35 millones de dólares al año, que esto es mucho más que lo que recibían hace poco, que eran 20, ahora son 35, pero súmale otros 35 más para el complejo de la oficina de informaciones hacia Cuba, es decir, televisión y Radio Martí. Esto, esta es la libertad de prensa del gobierno de Estados Unidos, como fabrica su propia libertad de prensa para Cuba, y como fabrica su propia prensa para incidir en la política interna de un país soberano. Es decir, para hacer un ejercicio de propaganda masivo, mientras y a la vez que impacta en los estómagos, en los bolsillos y en las condiciones de vida de millones de personas en la isla. Primero, te ataco al estómago y luego te digo a través de todas estas fuerzas mercenarias que el culpable de tus problemas de estómago, no soy yo, sino que es el gobierno cubano. El régimen. El régimen cubano. El régimen, como dicen ellos. La democracia para Cuba. Bueno, José, es que esto es más de lo mismo, ¿no? Es algo totalmente infame. Y habría que preguntar, cuando hablan de democracia, a qué se refieren. En primer lugar, no queremos, el pueblo cubano, los patriotas y revolucionarios cubanos y los comunistas cubanos, no queremos, no queremos la falsa democracia. La democracia que fue derrotada, democracia entre comillas, que fue derrotada el primero de enero de 1959. La democracia que mantuvo a la mayoría del pueblo cubano en la indigencia cultural, en la indigencia económica, en la indigencia que significa también la exclusión social, la falta de oportunidades, el desamparo, la alta criminalidad, etcétera, etcétera, etcétera. La democracia burguesa no la queremos. Por eso triunfó una revolución con el apoyo amplio, pero amplio del pueblo cubano. Apoyo que se refleja en la actual, la vigente constitución cubana, donde fue aprobada por el más del 86% del pueblo cubano. Democracia revolucionaria, socialista, democracia participativa del pueblo, es lo que existe en Cuba. Entonces vienen esto a decir para la democracia. No, la democracia, ellos, y lo hemos dicho en anteriores programas, José, la democracia es una falsedad total en el mundo capitalista. Una falsedad total. Claro, la gente le pone en el reflejo o la película de los países altamente desarrollados, los países ricos, pero eso es una minoría con relación al resto del mundo y al resto de los países que, teniendo un sistema capitalista, la mayoría no tienen esos niveles de desarrollo, etcétera, etcétera, que ellos propagandizan como modelo que deben asumir el resto, sin tener en cuenta las asimetrías en cuanto al desarrollo económico, sin tener en cuenta el papel de los grandes poderes del capitalismo y el imperialismo sobre los países del llamado Tercer Mundo. Bien, entonces, quieren imponer la democracia. La democracia, en el caso de Cuba, concretamente, significa obligar a Cuba y al pueblo cubano a pasar de un Estado socialista, o que se construye, no es que lo sea de hecho, sino que se está construyendo. Es parte del desarrollo de la revolución, la construcción del socialismo, con todas las dificultades de ir por haber, porque están impuestos, han impuesto un bloqueo económico, financiero y comercial, etcétera, etcétera. En economía de guerra. Una economía de guerra. Así se está construyendo y avanzando en la construcción del socialismo en Cuba. Entonces, ellos, como el capitalismo y el imperialismo lo han disfrazado de democracia, eso significaría que Cuba, con esta medida, pase de un sistema social, de justicia social, revolucionario, socialista, a una economía de mercado y instaurar en Cuba el neoliberalismo. O sea, economía de mercado, neoliberalismo, es lo que ellos quieren y eso es para ellos democracia. Pero eso significaría para Cuba, para el pueblo cubano, la esclavitud. O sea, cuando hablan de democracia, lo que están hablando es la esclavitud, apropiarse otra vez, nuevamente del país. Es decir, quitarle al pueblo cubano su tierra, su patria, su país. Eso es lo que significa robar. Actúan como gángster. Son los gángsters de la política internacional. Ahí vemos la injerencia permanente de los asuntos internos de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, por ejemplo. países libres, independientes, soberanos, que incluso en el caso de Bolivia. O sea, un intento de golpe de Estado contra un gobierno elegido democráticamente según las reglas que diseña o impone incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos. O sea, con tu tablero, con tu terreno, con el bate, la pelota, o sea, eso estoy, yo voy... Pero como pierdan, ahí están, incluso con sus normas, como pierdan, zarpazo. Zarpazo, exactamente. Entonces, bueno, es otra, otra, es más de lo mismo, o sea, es la continuación de una guerra permanente que es multifactorial y sectorial y que incluye estas cosas para justificar también después medidas de restricciones, más de sanciones, etcétera, etcétera. En,